Del 4 al 10 de marzo se celebra la Semana Mundial para reducir el excesivo consumo de sal y sodio. Su alto consumo se asocia con la presión arterial elevada y enfermedades cardiovasculares. El Ministerio de Salud indica que este año la celebración está enfocada en los niños. El gusto por la sal se establece a través de la alimentación a temprana edad. Por lo tanto, la niñez es el mejor momento para educar el paladar y acostumbrar al organismo a comer bien. No necesitan agregar sal. Los alimentos en forma natural lo contienen en pequeñas cantidades. Por esa razón, en TV Sur Canal 14 consultamos a personas adultas sobre el consumo de la sal y esto nos indicaron. Cuénteme, porque padezco de presión alta. ¿Y cómo hace con los alimentos? Le he hecho poquita, digamos, al arroz le he hecho poquita sal, calculando que no me perjudique. ¿Ha tenido que ir acostumbrándose en sabores entonces? Sí, en el azúcar, en la sal y todo. De ahí viene es que yo tengo un problema, mamita, porque en la casa me critican porque yo casi no como con sal. Desde niña me enseñaron a comer con muy poca sal. Pero entonces eso es bueno. De ahí me parece que sí, mamita, me parece que sí, que es bueno. Pero de ahí hay veces uno tiene problemita porque ahí todos no son iguales, ¿verdad? El tema de los sabores. El tema de los sabores, sí. Pero yo sí, yo consumo muy poquita sal, mamita. Eso es importante, esa es la recomendación que brindan los expertos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que lo enseñaron a uno de pequeño. ¿Y así dirían a sal? Sí, esto lo traigo yo desde niña, así me enseñaron a mí a comer con poquita sal. Claro, porque fue que tuve un problema de niña, ¿verdad? En el riñón, entonces de ahí tenía que comer todo. Pero el huevo, a mí me parece que tiene, sabe rico, sin sal y todo. Para mí no hay problema, nada más que la consumo, por supuesto, pero en poquito, ¿verdad? No, yo no consumo sal porque soy diabético y padezco de presión alta. Muy poco, una sal se compra, pero especial, que la venden en el Maxipari, que tiene un corazoncito. Tuvo que acostumbrarse por la enfermedad. Claro, lógico, para vivir un poquito más. ¿Qué le diría a usted a la gente joven y a todos esos que consumen tanto condimento, tanta sal? Yo le diría que si quieren vivir, que cuiden el cuerpo, porque hay muchas personas que tienen muchos vicios y la persona que tiene vicios no llega hasta la edad que tengo yo. Yo ando a 72 años y me encuentro como un cañón todavía. Pero tienen que entonces dejar de consumir sal, un poco de sal para evitar como usted, que tiene que cuidarse más. Lógicamente, para que el corazón funcione bien. Las autoridades hacen un llamado a fomentar en los niños una alimentación con un bajo contenido de sal y también de sodio.